Promesas son nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás tú al lado mío Y de testigo, vamos un, dos, tres, sin estrés Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos un, dos, tres, sin estrés Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres que brindan la vida Que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres como acariciarte Conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny No flow bastante cari, alright Hermosa y con timides me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabe bien cómo es que es Combi completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, yo te entonó Te subo el pitch y te derrito el cono Y mis historias siempre te mencionó Para esa reina necesito un trono Sin effects, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tus besos y tu nivel, yeah Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Cómo acariciarte Conocerte de raíz ¡Suscríbete! 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 Promesas son nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo te explico Vamos, un, dos, tres Sin estrés Más trame esos pasos Te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos, un, dos, tres Sin estrés Más trame esos pasos Te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres ¿Cómo acariciarte? Conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Bad Bunny Lo flow bastante cari All right Hermosa y con timides me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabe bien cómo es que es Combi completa De cabeza a los pies Cinefix, mami, atento, no Te subo el piche y te derrito el cono Y mis historias siempre te menciono Para esa reina necesito un trono Cinefix, mami, atento, no Con esos besos, chica, me emociono Con tus besos y tus niveles, yeah Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brinda la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Como acariciarte Conocerte de raíz Promesas son nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo te estico Vamos un, dos, tres Sin estrés Pástrame esos pasos Te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos un, dos, tres Sin estrés Sin estrés Pástrame esos pasos Te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brinda la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Cómo acariciarte Conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Bad Bunny No flow bastante cari, alright Hermosa y con timides me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabe bien cómo es que es Combi completa De cabeza a los pies Cinefix, mami, atento, no Te subo el piche y te derrito el cono Y mis historias siempre te menciono Para esa reina necesito un trono Cinefix, mami, atento, no Con esos besos, chica, me emociono Con tus besos y tus niveles, yeah Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brinda la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Como acariciarte Conocerte de raíz Conocerte de raíz Conocerte de raíz Promesas son nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo te estico Vamos un, dos, tres Sin estrés Vestrame esos pasos Te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos un, dos, tres Sin estrés Vestrame esos pasos Te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brinda la vida Que brinda la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Como acariciarte Conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te di mami Bailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Bad Bunny Lo flow bastante cari, alright Hermosa y con timides me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabe bien como es que es Combi completa De cabeza a los pies Sin effects, mami, yo te entonó Te subo el pitch y te derrito el cono Y mis historias siempre te mencionó Pa' esa reina necesito un trono Sin effects, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tus besos y tus niveles, yeah Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brinda la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Como acariciarte Conocerte de raíz Conocerte de raíz Conocerte de raíz ¡Gracias!